Que flamenco y así en la calle es algo que no van a haber seguido. Espero que les guste. Esta es una letra muy linda. Para mí es una letra muy representativa de la realidad, del mundo de hoy. Y bueno, espero que les guste mucho. Cada cual cuenta sus penas, pidiendo la comprensión y con sus alegrías. No recuerda que sufrí. Señor de los espacios infinitos. Tú que tienes la paz entre las manos. Derruba a la señal, te lo suplico. Y enséñale a amar a mi hermano. Y enséñale lo bello que la día. Y a dar consuelo en toda la herida. Regar con santo amor toda la tierra. Y amor, ser de la pasión, coger la guerra. De lo que pasa en el mundo, por Dios, no entiendo nada. Y a cargos siempre gritando y bajando siempre callando. Que cante la flor. Y que se calla el cargos. Y tú no crees que sea mi enemigo. Y tú no crees que sea mi hermano. Y todo es de color. 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 ¡Ale! ¡Ale, bonita! ¡Qué copa que tiene! ¡Eh, eh! ¡Ay, pesito! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, guapa! ¡Qué guapa! ¡Ale! ¡Pues dale! ¡Anda! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, ah, ah! ¡Nata! ¡Ale, guapa! ¡Ale, guapa! ¡Ah, mira! ¡Que toma, Mike! ¡Que toma! ¡Eh! ¡Muéstrale ahora! ¡Muéstrale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, válgame Dios! ¡Ay, válgame Dios! ¡Ay, válgame Dios! Por lo bonita que eres Por lo bonita que eres Y no tenés corazón Y no tenés corazón ¡Buenas! ¿Cómo les va? Somos dos viajeros de flamenco Recién llegamos de la Patagonia Recién cruzamos de Argentina Estamos yendo hasta Cuba Y bueno, como ustedes saben El dinero argentino Aquí nos vale un cuerno Así que Pues le agradeceríamos muchísimo Su colaboración Y esperemos que les haya gustado Esto es flamenco Lo que había recién Era bulería con jaleo Y esperemos que les haya gustado Vamos a hacer ¿La bulería le parece? Vamos a hacer una bulería Ahora también algo bien flamenquito Y esperemos que les guste Alba Y que valen ... Que valen No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no que no me lleven los pacos que no me lleven los pacos el carrito con las tablas que no me lo lleven los pacos el carrito prima mía con las tablas que no me lo lleven los pacos que no me 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 lleven los pacos Pajaras cruzar la cordillera Pajaras cruzar la cordillera Que si me falta pesaporte Que no me falta compañero Que si me falta pesaporte Que no me falta compañero Que cosa buena prima que cosa buena Había no pasado toda copa serena ¡Ale bonita! ¡Ale! ¡Piesito! ¡Ay bonita! ¡Ale! ¡Ay bonita! ¡Ale! ¡Y triangle! Valparaíso, ay qué bonito Valparaíso Con sus casitas de colores, en pequita de dos pisos Con sus casitas de colores, en pequita de dos pisos Qué cosa buena, prima qué cosa buena, color sin papel, vamos a ver Vivir y soñar, vivir y soñar, solo voy buscando mi libertad Vivir y soñar, vivir y soñar, solo voy buscando mi libertad Bueno, muchísimas gracias, eso eran unas bulerías Esperemos que les guste y vamos a cortar unos minutitos nomás Muchas gracias por su colaboración, en serio lo necesitamos Recién llegamos aquí y nuestro dinero no vale nada, así que muchísimas gracias Estamos en Facebook como Flamenco Silvestre Muchísimas gracias, vamos a cortar un ratito nomás Para acomodar la tabla que suena medio feo en algunas partes Y después ya seguimos, muchas gracias